Aston Martin nos presenta su nuevo B12 Vantage Roaster, la máxima expresión de estilo sonido y velocidad. El nuevo B12 Vantage Roaster funciona al máximo rendimiento con las emociones a la aire libre. Producción limitada a 249 ejemplares en todo el mundo y una cartera de pedido cerrada debido a una demanda sin precedentes. Un aspecto inconfundible gracias a la espectacularidad de diseño y carrocería al chico. El primer Vantage Roaster en presentar el tren motriz B12 turbo de 3.2 litros, la potencia de 700 caballos y 753 Nm de torque, hacen de este Vantage Roaster el más potente de la historia. La suspensión de vía ancha proporciona un manejo preciso y un paquete aerodinámico que genera hasta 216 kg de carga aerodinámica. Velocidad máxima de 200 millas por hora y de 0 a 60 millas en 3.5 segundos. Las entregas están programadas para comenzar el cuarto trimestre del 2022. Muy bien amigos no olviden suscribirse a este sugerente, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!